Para el Junior Para todos los fantasmas del Arenal Vamos a bailar la cumbia de sombrerón Una cumbia colombiana para que tampoco sepa bailar Cumbia colombiana Para el campeón y el feria La cumbia de sombrerón Hoy yo me meto, yo me meto Para Don Galleto Puntale a quien le gustare Y aquí con mi sombrerón El gato, el caballo, el mágaro y el rata Hoy yo me meto, yo me meto Ellos son subeños y boleros Con mi sombrerón Hey, 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 hey Y aquí con mi sombrerón Hey, hey, hey Ese famoso Yossi Para Británia de Fátima Ese Lucio, Ese Lucio Esos cielos de Fátima Siete Vicentes Es el famoso Damaso Venga mi cumbia, venga mi cumbia Para el famoso Chiquis El Mosco y los Bolilocos La cumbia del sombrerón Como te apoyé Como te apoyé El Zabalazo Quiero un sujonazo El Palavacas Y su chavo de frijol Qué bonito Soy cibolero Este es el sobrerón Para el mancho ranchero Para el ratón Y aquí con mi sombrerón 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 Hey, 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 hey Ha llegó el choche La chochemanía Hey, 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 hey Vaya paradillo y flaco De la colonia de caracoles ¡Gumbia! ¡Gumbia! Para mi niña Charon Charon De tunque Cha, cha, cha Cha, cha, Charon Entonces vamos al piñón De los diablos Chiquis Agárramela por favor Para el bolo Xavi Traviesos del boulevard En el balo bocinas Y su futura esposa O ya, o ya fue O ya es Va a ser Para todos los rolandos Y los del batióis Hey, hey, hey Mi sombrerón Esta noche por el tirso De la 425 Sigo cumbia pedo Sale Para el club club De la que no ha olvidado Ay, club 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 Te amo mucho, Juan Humberto De parte de Yasmin Para toda la banda Barroquera del Pepe Y el Jody Edwin Brian y el Nacho Un saludo para mi compache De los once locos de Pato de Efraín El Pato de Huesos El Pelón Daniel y Hernán Para Cristo Anda chupando otra vez Este es un Pelón para toda la MK Para el bolo, el bebé, el negro Donde quiera que se encuentre, Estudinos 13 Para Darío, el moco, el perillo Huevo Puro plasmatic Vamos a la Mexican Kids El amigo Jordi Cumbia Venga Soy de bonita la redilla Para el bocho simonero Y su bochita Mi compadre es Siloboemio Titino, Aarón Y los Pitalos de Vallejo Las amas, sombrerón Eres tú Primos de la piedra Para el bedo, el balo y el famoso Pelón Chulo, mi Pelón El Chabelo Para todos los de Jalán Que piden la de Tonto y Loco Amor Somos simoneros de Jaime el Duete Un saludo para los de Jalán Ahorita ponemos la de Tonto y Loco Amor Esperamos recordarle Muy bien